¡Hola Waltrapa! ¿Qué tal? Pues nada, hoy vamos a tener una Teletulia Almera Express Aquí te pillo, aquí te mato Y vamos a hablar, que muchos me habíais preguntado El estado de la plantilla, cómo estaba viendo los fichajes Cómo veo la plantilla hasta ahora, qué falta, qué sobra Cómo lo veo y demás Y hombre, pues siempre es un placer Pero cuando se va a hablar de la segunda en profundidad Y de nuestro Eibar Pues aquí es mejor que molestar Y que tener aquí al otro lado de la pantalla Que al gran Ángel de Guas en Eibar Posca ¡Hola Ángel! ¿Qué tal? ¡Hola! Pues un placer que siempre cuentes conmigo Para hablar de nuestro equipo, de sufrirlo Y a ver si este año, José Carlos, aciertan los fichajes Acertamos en el equipo Y por fin volvemos a primera Aunque bueno, en segunda tampoco estamos tan mal ganando tantos partidos Ya ves, ya ves, bueno no digas eso que después nos dicen Que somos unos conformistas Que no lo crucifican Ahí está, ahí está, no, no Bueno, antes que nada quiero deciros públicamente Que este señor que está aquí está en la otra punta del mundo ¿Sabes? Y está aquí echando el resto y dándolo todo Para estar hoy aquí Así que se lo agradezco Siempre le agradezco que esté hablando conmigo y demás Pero hoy pues más que nunca porque lo tenemos en La tenemos muy, muy lejos Estamos aquí, no, sí En Sudáfrica Intentando pues a ver si nos traemos a ese chaval de 15 años Creo que digamos en el Vitoria y Despunte Y en unos años pues, joder Nos den 30 millones por él Y podamos fichar todo lo que queramos Bueno, en unos años lo vendemos al Burgo De mala manera, ¿sabes? Sí, sí Porque es que Ya nos estamos calentando ya Ahí hemos empezado fuerte Pero bueno Bueno, no lo queríamos contar Pero Palacio lo ha mandado allí a Sudáfrica Que hay una copa de un colegio muy famoso Que hay unos niños de 12 años que hay que bichear Y ahí está Ane Porque como todos sabéis Nosotros solo vivimos de nuestros canales de YouTube Y de nuestros podcast Y de ver fútbol Y de ver cosas De Leibar y del Cádiz El resto del día no hacemos nada más Ni la familia Ya atendemos Solo pensamos en Leibar Y joder A ver si algún día entramos en la directiva ¿No, José Carlos? A mí me queda poco ya Yo te veo ahí bien enfilado ya Ahí está, ahí está Yo estoy ya encaminado Pero bueno Pues nada Ya una vez He dicho esta presentación Esta sarta de tontería Aquí yo me voy a quitar las gafas Porque si te has fijado He probado con dos gafas, tío Se me están empañando Y no te veo bien del todo Y esto es una pena Viendo este bomboncito que tengo al otro lado No puedes verlo bien No puedes verlo bien Así que nada Sin gafas Que eso Vamos a hablar de la plantilla Y bueno, de rabiosa actualidad Hoy lo estamos grabando hoy lunes Que bueno, lo voy a subir hoy Creo yo Si no tengo ningún problema De actualidad está el tema El tema de Edu Expósito Que todo el mundo es un secreto a voces Que se quiere ir Ya el año pasado Lo intentó con toda su fuerza Los primeros partidos de liga no lo jugó Finalmente pues Yo no sé si el club le convenció o no O directamente pues se lo obligó A que se quedara Se quedó Hice una gran temporada Y este año pues de nuevo está forzando Parece ser para irse Se han leído rumores del español Ahora el último equipo que estaba sonando También era el Girona Que por lo visto ha presentado Directamente ofertas al club Me parece que son bajas También se habló del Elche En su día incluso Y bueno pues El último capítulo De este serial De este culebrón Es como Bueno, ahora que Todo es tan moderno Y todo es tan extraño En este fútbol moderno El último detalle Ha sido que ayer Cambió su foto De perfil de Instagram Que tenía una foto con el Eibar Y ha subido una Que parece que es como No sé Como el de chico Jugando Porque no se ve bien No se le ve bien la cara Se ve ahí unas piernas Y con un balón Y bueno pues parece Que está forzando Para Pues para irse Como Yo sé que tú eres Un gran seguidor De Do Expósito Que te gusta como jugador Vamos a dejarlo ahí Te gusta como jugador Y bueno pues ¿Cómo estás viviendo tú Toda esta situación Y qué opinas Al respecto? Bueno Sencillamente Creo que está Marcando los tempos De ir forzando Poco a poco De ir generando ruido Incluso No sé si va a ser Definitivamente Español o Girona Quien se lo va a llevar Pero veo que también Girona está generando ruido Intentando también pues Generar ruido con Stoikov No sé si se ha presentado También una oferta Aunque sea muy baja Solo por Por presionar a Leibar Por presionar el entorno Generar pues esos rumores Ese run run En la En la afición En que pues Empecemos ahora A desprestigiar A Do Expósito O a Stoikov Por quejarnos De que haya ese run run Nada más lejos De la realidad Yo creo que Que se va a marchar No sé cómo se va a marchar Si por la puerta de adelante O la puerta de atrás Porque Sería una lástima Que volviese a hacer El feo que le hizo Al Deportivo Pues también con nosotros Con todo lo que le hemos dado Y todo lo que también hemos Pues Avanzado Gracias a él Porque se hizo una buena temporada También gracias a él Aunque bueno Muchos dirán que el final de temporada Como yo dije No estuvo a la altura De las expectativas Que tenía en él Y veremos Como va la cosa Español parece ser Que estaba interesado En Millar Ahora si va a vender A Raúl de Tomás A ver qué va a hacer Si tiene dinero O no tiene dinero Pero lo que está claro Que lo que no podemos hacer Como Ibar Es regalarlo No estamos para regalar jugadores Y espero que César Pues lo haga bien Como lo está haciendo Yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que Bueno Es lícito Que quiera irse Es lícito Que cualquier jugador Pues quiera jugar En primera división Pero también es lícito Que si se firma un contrato Con todo lo que ello conlleva Porque para tener La cláusula que él tiene Yo estoy seguro Que poco no cobrará Es decir Porque normalmente Las cláusulas van en consonancia Al sueldo que recibe el jugador Y que nadie se lo olvide A Edu le dimos nosotros La oportunidad de jugar en primera Cuando había descendido Con el Deportivo Y ese año No consiguió el ascenso Si no recuerdo mal Que fue el año Que jugaron el Play-Off Y finalmente No consiguió ascender el Deportivo Que nos llevamos aquí Que y a Edu Y a Edu Se le han aguantado Un par de años Bastante regulares Es decir Es un jugador que El año pasado Sí que lo hizo bien Pero Pero es un jugador Bastante irregular Es decir Su carrera en el Eibar Ha tenido grandes luces Pero ha tenido también Grandes sombras En el sentido de De que bueno Sí Es decir Yo ahora no voy a ser Ese novio despechado ¿No? Que Que tu novia se va Y a todos malos No Es decir Yo no voy a hablar mal de Edu Todo lo contrario Pero sí es verdad Que Que bueno Tampoco ha tenido Un carrerón Sobresaliente Matrícula de honor Todos los partidos En el Eibar Entonces Yo entiendo Que el fútbol Está montado así Y que Si se quiere ir Pues tiene que buscar Un equipo que le pague Que pague Por derecho Que Que ponga Que ponga Si no La cláusula Pues que se acerque Como pasó en su día Con Joan Mordán Que se hizo un gran Un gran negocio con él Y Listo Y bueno Yo creo que Lo que sí Pienso es que Esta situación Lo ideal sería Que se arreglara Cuanto antes Tanto para bien Como para mal ¿Por qué? Porque Si Finalmente lo vendemos Tenemos que buscar Un recambio de garantía Y Un recambio de garantía O un recambio De un jugador tan importante No se encuentra tan rápido Y Aparte Pues un recambio de garantía Va a ser bastante caro Entonces Pues Bueno Lo ideal Como digo es eso Que Que finalmente Porque un jugador Que sí que es verdad Que su marcha Trastocaría muy mucho La plantilla Es decir Los planes de la plantilla Pero bueno Que Yo honestamente Estoy muy tranquilo Yo Yo sí que creo Y sigo creyendo A pies juntillas Que Stoico se va a quedar Es más El día que salen los rumores Sale en el club En el Twitter En Una imagen de él Como Como Diciendo ¿Sabes? Como Como para tranquilo Yo lo entendí Como un mensaje Para tranquilizar Afición Sí Aquí estoy Ahí está Y Yo creo Creo Personalmente Ya digo Yo no conozco de nada A Stoico Daría pero no lo conozco Luego dirán que está amigo Ahí está Ojalá Ojalá Pero 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 creo que Que él se va a quedar Personalmente Yo no tengo duda En que Creo que él se va a quedar Para mí la columna vertebral Tiene que ser Javi Muñoz Que Javi Muñoz Yo creo que también se queda Y Venancio Que creo que también se queda A partir de ahí Jugador es importante Pues obviamente Para mí Arbilla Es importante Por todo lo que conlleva En este equipo Corpa También es importante Es decir Ya pues bueno Pues el resto También Bueno Es mucho muy importante Yo que sé Pero No sé Yo que sé Y los que vendrán Claro Pero Pero yo creo que Esos jugadores que he dicho Tienen que formarla Con una vertebral Del equipo Entonces pues Bueno Vamos a pasar A repasar A día de hoy Cómo se encuentra La plantilla De Leibar Como decimos Hoy Día 18 de julio Esto puede cambiar Y mañana Taremos 5 fichajes Pero Yo digo A día de hoy En la portería Tenemos Los mismos del año pasado A Cantero Y a Joel ¿Tú cómo ves Estos dos porteros? Yo A pesar del Del inicio Dubitativo Que tuvieron los dos Porque La verdad que Las primeras jornadas De Cantero Fueron pues eso Afloraron dudas Y luego Pues Joel Sí que hizo Una buena serie de partidos Pero luego Acabó otra vez Jugando Cantero Pues viendo cómo está El asunto Y tal Yo creo que tal y como Acabo Cantero La temporada Hay que apostar por él Y Joel Es un hombre de club Es un segundo portero Que lo puede hacer bien Y yo confío en los dos Sinceramente No creo que se tenga que hacer Un desembolso Por ningún portero Porque para mejorar Lo presente Hay que fichar y gastar Entonces Yo me los quedaría Estoy totalmente De acuerdo contigo Yo creo que Cantero Debe ser portero titular Además yo creo que Cantero Dándole Dándole Joder no me sale continuidad No me salía la palabra Dándole continuidad Y dándole confianza Puede rendir Muy bien Es decir El año pasado Pues terminó la temporada Muy bien Yo creo que Es un muy buen portero Además un tío también Identificado Con la afición Un tío que yo creo Que ha llegado En la madurez Perfecta En el momento perfecto De su carrera Y además Buen tío De su familia también Y bueno Pues yo apostaría Apostaría por él La verdad Así que yo la portería Pues la veo bien cubierta Pasamos a los laterales En el lateral derecho Tenemos a Correa Y a Tejero Lo mismo del año pasado Que ¿Cómo lo ves tú? Yo personalmente Voy a empezar yo Para irnos alternando Yo personalmente Los veo Los veo bien Es decir Para mí Tejero Tiene que ser titular Tejero al 100% Para mí es mejor que Correa Y Correa Otro que también Me parece Que va y que viene Pero bueno También creo que Que es un buen suplente Un suplente de garantía Y que lo puede hacer También muy bien El año pasado Yo creo que al final Hubo incluso más partido Que Tejero Al final con las lesiones Y demás Y bueno Pues yo creo Que con ellos dos Tenemos el lateral Bien cubierto No, no Yo pienso igual que tú José Carlos Si Tejero aguanta bien El año Y no se lesiona Sin duda Se lo comerá Todo el año Toda la temporada De él Y Correa Si no tenemos A Correa Del Lugo Porque me acuerdo Aquel partido Del Lugo Que fue desastroso Pues que se quede Por lo mismo Porque si tenemos Que gastar dinero No va a venir Alguien mejor Que Correa Sinceramente Estoy de acuerdo Además este año Lo bueno Que creo Espero Y deseo Que no se va a tener Que poner a jugar A pierna A cambiar Porque tenemos Dos grandes Laterales izquierdos Por fin Me han hecho caso Muy tarde Pero bueno Nos han hecho caso Vámonos A mí no Porque al fin y al cabo Era un clamor Era un clamor Y afortunadamente Pues lo puedo decir Ya abiertamente Que no es jugador Del Eibar Toño No volverá A ponerse La camiseta Del Eibar Ya no tendremos La autopista Eibar Toño En el En el Izquierdo De nuestro equipo Y Tenemos para mí Dos centrales de garantía Como son Río Reina Y como son Imanol García Albeni Me parece que son Dos jugadores Con dos perfiles Muy diferentes Imanol pues Con juventud También con experiencia Porque Tiene ya Pues partidos Acumulados En segunda Y lo hizo muy bien Con Con el año pasado Con el Miranda Pero Tenemos a Río Reina Que Que es un jugador Que lleva muchísimos años Jugando en segunda Con una trayectoria Muy hidratada Y creo que en ese sentido El lateral izquierdo Este año Si lo tenemos Muy muy bien cubierto Yo pienso igual que tú Y además Aquí se juntan Dos factores Que me gustan mucho Que es la juventud De un chaval Que tiene que demostrar Al Atleti Que tiene que volver A su equipo Que tiene que Jugar bien Tiene que demostrárselo Al Valverde Para el año Contar con él Y tenemos a un Río Reina Que es un jugador Hecho ya para la categoría Con un gran golpeo Gran vocación ofensiva Y que si se relaja El chaval Le va a quitar el puesto Entonces Yo creo que Esa alternancia Esa posibilidad De un veterano Que te pueda enseñar Y un chaval Que te pueda aún Demostrar Que tú tienes Que seguir mejorando Pues va a hacerte El carril izquierdo Un carril A lo que De momento Estamos hoy aquí Que luego A lo mejor Se pueden ir a jugar Y revivimos Fantasmas del pasado Cosa que dudo muchísimo Pero yo creo Que esos dos Van a hacerte El carril izquierdo De Leibar Pues ahora Un carril potente Cosa que no teníamos antes Y además Yo creo que son Dos laterales Titulares Es decir Que no se han fichado Fondo de armario Sino Que se han fichado Pues realidades Jugadores contrastados Y Uno con un perfil Y otro con otro Me parece que pueden aportar Muchísimo Además uno tiene un perfil Un pelín más ofensivo Que el otro Es decir Que dependiendo del partido Dependiendo de Incluso No me extrañaría Que en algún partido Pues Jugara los dos Es decir Uno de interior Y el otro de lateral Es decir Tampoco lo veo yo Nada 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 descartable Pero Pero bueno Yo creo que Que ahí Pues los laterales Los tenemos bien cubiertos Y ahora Llegamos a la posición Que más baja ha sufrido Junto con la delantera Que más baja ha sufrido De la pasada temporada Que es Los centrales Tenemos ahora mismo A Berrocal A Venancio Arvilla Y a Cristian Glauder A Cristian lo metió ahí de central Porque El año pasado Demostró Demostró Garitano Que no cuenta para nada Con él como lateral Que cuando ha jugado Lo poco que ha jugado Lo ha metido de central Como lateral Pues hubo un partido Incluso que se lesionó Otoño Se lesionó Arvilla Se lesionó a todo el mundo Y no lo puso Y Y yo creo que 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 no Vamos Que es central Y creo también Que no Que no va Ni siquiera a iniciar La temporada Con el EIDA Que yo creo que lo que se está esperando Es Alguna venta O incluso algún trueque Porque leo también Pues que había muchos equipos Interesados En trueques Y demás Y Y que Y que Bueno Pues no No va a jugar En el EIDA No yo Yo de Glauder Me sabe mal Porque yo creo que es un chaval Que es válido Lo que no ha funcionado Yo en la memoria En la retina Me guardo el partido De Copa del Rey Contra el Mallorca Que hizo un partidazo Y pensaba Te lo digo así Claro digo Se acabó Toño Toño ya está Fuera Glauder lo va a sentar Cosa que no fue así Como tú dices No cuenta para Garitano Yo creo que es lo que tú dices Que se está esperando algo Por él Y así poder ir a por otro central Por la otra parte Berrocal tampoco Sinceramente No es un fichaje Que me ilusione Por el hecho De que hay más highlights De cagadas suyas Esta última temporada Que otra cosa Entonces Si tenemos al Berrocal Antes del Sporting Perfecto Si tenemos al Berrocal Del Sporting Y un Sporting Hay que decirlo Que estaba negado Que este año Fue de más A muchísimo menos Pues entonces creo que Que si tenemos a ese Berrocal De antes del Sporting Pues tendremos un fichajazo Y luego ya Arbilla y Benazzo Ya los conocemos Pero Arbilla Lamentablemente No nos va a aguantar Toda temporada Se va a lesionar Porque venimos de una temporada Que ya el cuerpo No es el de 25 años Y veremos qué José Carlos No sé cómo tú ves a Arbilla Pero lo veo un poco justito Ya en cuanto a cuerpo Sí La verdad que es normal Son muchos años Son muchos años Son muchas lesiones Y hombre Yo creo que Que Con Arbilla Hay que contar Para 20-25 partidos Es decir No se puede contar más Yo creo que esta posición Hay que reforzarla Y hay que reforzarla bien Yo creo que mínimo Tiene que llegar Un central titular Un central titular No hablo de un Chema Sino un central titular Y después otro central Perfil Chema De perfil Chema Me refiero a un central Que te aporte Pues un buen Fondo de armario Que te aporte Pues minutos de calidad Cuando sale Y bueno Pues sí que Como hemos dicho Vamos Como he dicho Esta posición Las bajas De este año Pues De centrales Nos hemos quedado sin tres centrales Como Esteban Burgos Como Como Cheita Y como Chema Hemos mencionado a Chema Y hemos fichado solo A un central Como Como hemos hablado Como es Berrocal Yo el fichaje de Berrocal No te digo que me ilusione Porque vamos Tampoco Es una posición Que al fin y al cabo Pues tampoco Venancio no me ilusionaba Y fíjate como salió Pero Pero me parece Me parece que es un Un Buen fichaje Que yo creo que el año pasado El Sporting Fue un descalzaperro Y eso es lo típico Cuando un equipo va mal Todo va mal Y Lo más cantoso Es la defensa Pero realmente Abelardo lo quería Abelardo Dijo que quería Que quería quedarse con él No saquen al Sporting Porque La opción de comprar Era de un millón de euros El Sporting no tiene dinero Y decidió Pues que no Iba a desembolsar Un millón de euros En un Jugado como Como él En el sentido de que En un central y demás Pero que yo estoy seguro Que si Yo no sé cuánto ha pagado Le iba por él Lo desconozco No sé si algún día Lo sabremos Pero Pero Probablemente Por esa misma cantidad Se hubiera quedado Lo hubiera fichado El Sporting No No tengo duda Lo que pasa Que al final Pues lo típico Que tensa la cuerda Ahora el Cádiz Está haciendo lo mismo Con Fede San Emeterio También tenía una opción De compra de un millón de euros El Cádiz dijo que no Y ahora está esperando Que se desvincule Con el Valladolid Para poder ficharlo Entonces pues Pues estas cosas son así Yo creo que sí Que es verdad Que el año pasado Pues Berrocal Pues tuvo Tuvo Varias cagadas Pero Pero bueno Es decir Es lo que hay Cuando Cuando un equipo va mal Al final Lo que más canta Es la defensa Y yo creo que Es un jugador Además que tiene Con 23 años Tiene un montón De experiencia en segunda Tío Que es al final Tener tantísimos partidos Acumulados en segunda No es fácil Así que Y eso se paga Ahí está Ahí está Así que Así que bueno Confianza en él también Y lo que te he comentado Yo creo que mínimo Un par de centrales Tienen que venir Y más teniendo en cuenta Que si es verdad Que bueno Que Sergio Álvarez Puede jugar también de central Aunque no sea central Sergio Álvarez Cuando juega decente A suerte Cuando hace Ese tridente De centrales Pero bueno Que es una posición Muy importante Además para el esquema De Gaica Y ya digo Yo creo que Lo próximo Que vendrá Serán centrales Al Ventosa Fue el que en su día Que se ofrecía A ver si Bueno Ha renovado Con Con el equipo Con su equipo Que está Efectivamente Pero bueno No sé si No has hecho Lo buen trabajo De repre Aquí José Carlos Me va a contar De lo poco De lo poco A lo que le tengo cariño De Leiva Fíjate donde ha acabado Así que Así que fíjate Pero bueno Continuamos Y vamos a pasar ahora Al puesto De Mediocentros Que Que en este caso Pues ahora mismo No No ha habido tampoco De la columna vertebral Por así decirlo Pues de los titulares No ha habido bajas Obviamente ha habido La más sensible para mí La puñalada que me han dado En el corazón Que ha sido la marcha De nuestro queridísimo Atienza Me parece Un auténtico despropósito Ya no como persona Que como persona Pues este puede caer mejor o peor Pero me parece que Una Una cagada auténtica El final de Atienza Nereiva Un jugador que Que siempre que jugaba Portaba Que además el año pasado Tuvo un papeletón En el sentido de que No tenía Mucha continuidad Porque el titular Sergio Álvarez Pero Sergio Álvarez Cuando estuvo cinco partidos Sin jugar Jugó él Y lo hizo muy bien Cuando se le dio un poco De continuidad Además cada vez que salía Tenía muy buenos minutos Un jugador joven De la casa Que conectaba con la afición Era de lo poco Que conectaba con la afición No entiendo Yo cuando enteré Me quedé frío Pero bueno Ya está Yo creo que lo han hecho Para que tengamos Otro equipo en segunda Al que anima El caballar Sí Como Esperemos que el burro Salano nos quite El ascenso Porque Sería Una justicia Poética Para César Palacio Porque Me entran ganas De ahora El minuto 33 José Carlos Ir a Iaipurúa Pegar una pitada Y ni olvido ni perdón Porque macho Las formas no han sido Las correctas Creo yo Yo creo que No se ha hecho justicia Con la temporada Que ha hecho Con el Además Este chaval Porque el que no lo conozca Ha estado En los juveniles De Leibar Ayudando a todos los chavales Se han picado Con la base Bueno Si con el poco tiempo Que estuvo con nosotros En esta charla Y tal Ya dejó Varias lindezas Para recordar Y un trato exquisito Yo no quiero saber Los chavales Lo de menos que echarán Tener a ese jugador Tan cercano Cada día con ellos Enseñándoles El fútbol Pues eso El día a día Y la verdad Que no lo entiendo Es que no lo entiendo José Carlos Y el único El único que vivía En Eiva Es que Han matado A una parte de la afición Porque toda la afición Nos habíamos identificado Con él Y el chaval Es que No sé Es que Que yo puedo entender Que a lo mejor Económicamente No es viable Por el sentido De que tú estás buscando Otro tipo de jugador Que tal No sé qué Pero en serio No puedes tener a Atienza Con un dorsal Del primer equipo Para ser De recambio Si es que No sé qué ficha Te pediera Atienza No creo que Demasiada Pero Pero a ver Quién traes tú Ahora para ser suplente Es que ¿Cuánto vas a pagar Por un suplente Ahora de Por un recambio De Atienza ¿Cuánto vas a pagar? ¿O quién va a venir? Y que el año pasado Le comió la tostada A Sielva Porque el primer Suplente Era él ¿Sabes? De Leyva Porque cada vez Que Sergio no estaba Iba él primero Y ya después Va a Sielva Es que no se entiende Es que no se entiende Vamos a cambiar De tema Porque parece Que voy a comisión Con Con el representante Y no es así Bueno Pues los que se han quedado Los que están ahora mismo Tenemos a Sergio Álvarez Que se le renovó Sobre la bocina El último día Fue una gran renovación Otro jugador Que tenía detrás Pues a media segunda Incluso se hablaba De algunos equipos De primera Tenemos a Javi Muñoz Un jugador clave Fundamental Tenemos a Oscar Sielva Que sigue recuperándose Tenemos a Mateus El gran El gran fichaje Y por el que Nuestro amigo Ekaim Larra Pues bebe los vientos Y se está pensando Tatuarse en el pecho La cara Y tenemos a A Grakeche A Free Akeche Esa campaña Madre mía Tiene un recandado Deportivo Con Free Akeche Pero Pero bueno Estos son los medios centros Tal cual Es decir Obviamente también Akeche puede incluso Llegar a Aguadestremos Pero bueno En el dibujo Este Mediocampista Más defensivo Más ofensivo Estos serían Los 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 naturales Así que Como Como lo ves tú A ver Está claro que Sergio Álvarez y Javi Muñoz Se necesitaba tener el Eibar Por el mero hecho De no perder jugadores capitales Que tanto han jugado Y tanto saben jugar A lo que quiere el míster Entonces esos dos jugadores Serán capitales Edu Expósito Parece ser que va a desaparecer De este mediocampo Media punta Veremos Cómo estira la cuerda El Girona Porque voy a recordar Que el Girona Como máximo Estando en primera Solo ha pagado Máximo 5 millones Por un jugador Entiendo que va a intentar Lo mismo Pero hay que pagar más Y ya hablando De esa super estrella Que ha cautivado El corazón El corazón de Cain Mateus Para aquel que no lo conozca Llegó al Barça En una operación Rocambolesca El señor Bartomeu Para justificar Ganancias De donde No la sabían Cambiaron Por Marqués Marqués Creo que fue A la Juve Jugadores que estaban valorados Por 300.000 euros En transfer market De repente Valorados por 8 millones Un jugador que llegó al Barcelona Y que no jugó mucho La primera temporada Pero la siguiente Jugó muchísimo Está vuelto a jugar Todo, casi todo 37 partidos O 36 si no recuerdo mal García Pimienta Dice que es un jugador Muy bueno Que lo ha entrenado él Y es muy bueno Con Sergi Barriol Ha jugado mucho Es un jugador que Cuando se lesionó Jandro Orellana Pasó al pivote de 6 Y jugó muy bien Y al final Jandro Orellana Fue desplazado Al interior Y él acabó jugando El pivote En los últimos partidos En el Barça Se jugaba El Barça a veces Jugaba el ascenso Entonces no sé Dónde lo va a colocar Garitano Yo apuesto Que por esa posición De Edo Espósito Más adelantado Y la verdad Creo que hemos fichado Un buen jugador No sé Si nos va a dar Mucha samba Si va a ser un Neymar Pero está bien Está bien el fichaje Y a ver qué tal Se adapta el chaval Y la verdad que Si alguien Quiere buscarlo García Pimienta Dijo que tenía La cabeza Muy bien amueblada Y que era un muy buen chaval Entonces Pinta bien Ahora entiendo Por qué Caen Ha perdido la cabeza Y a ver si no va a ser El único que se tatúe El chaval En el cuerpo Yo leí también eso Que estaba muy centrado Tiene su mujer Su hijo Va a ser que al final El chif brasileño Puede pegar El zambombazo En cualquier momento Pero bueno También Yo creo que Eivas En ese sentido Bueno es verdad Que después no viven En Eivas Pero que Es un destino Pues ya en su día Pasó con Orellana Que venía rebotado De todos lados Tenía una mala forma bestial Y en Eivas Pues prácticamente Encontró su mejor juego Y bueno Pues yo de Mateus Pereira He leído también Pues mucho de eso Que es buen tío Que con sus compañeros También pues Hacía mucho grupo Mucha piña Y Y al margen de eso Pues está claro Que como Ven los highlights Y Las volteretas Porque los goles Hay un go del año pasado Que mete por las cuadras Fuera del área Con la izquierda Que es una cosa Descomunal Pero bueno Yo creo que 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 sí Que aparte Esa versatilidad Sí que También puede Puede jugar De extremo A pierna Cambiar Cayendo más al centro Más de interior Que de extremo Y bueno Pues teniendo en cuenta Que si al final Se va Se va Edo Expósito Otra opción También sería Tirar a Estoico Al centro En el sitio Edo Expósito Donde también Era jugado Pues Pues bueno Puede ser interesante Pues eso Esa Que vayan cambiando De posición Incluso en el once Pues En un mismo partido Mateo Y Estoico Y Y ver pues Como 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 se va adaptando Y obviamente también El tema de Akeche Pues si El año pasado Cuando Expósito Se lesionó Lo hizo muy muy bien Que además De los dos partidos Que jugó Dio dos asistencias El partido de Girona Pues ni que decir Tiene la ida Que más Joder Madre de Dios Y Que tuviste en directo Y bueno Pues Está claro Que la película Pues cambia mucho Si Si Edu se va O si Edu se queda Pero bueno Yo creo que también Teniendo en cuenta Que tenemos fichas Todavía disponibles Yo ficharía Y también A otro medio centro Me parece que 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 con esto Está la cosa justita Para toda la temporada Sí porque Silva además Creo que Apunta a Oviedo Creo que era O tal Que Bolo lo quiere Entonces Si se va también Silva Se va Edu Se va Silva Quedan dos huecos Porque A Keche Sabemos todos Que Garitano O no Por A o por B No le acaba de convencer Que yo te digo Que yo firmo La temporada A Keche Siendo egoísta La firmo Por el mero hecho De que si me llega Playoff Y me pega un golazo Así Pues para adelante Yo te firmo Y te lo hago Pero Pero sí que la verdad Que Chal Se merece jugar más A Keche tío Yo lo viví aquí En el Cádiz también A Keche Un tío complicado De encajar En un equipo Porque Tiene que ser un esquema Para él Que sea el único Que no defienda Que se quede libre Darle libertad Que se le permita Desconectar Que Un equipo Que juegue con interiores Y no juegue con extremos Para que él Pues Este caído a la banda Pero no esté muy pegado A la banda Y no se le No tenga Sacrificio defensivo Y aparte Pues obviamente Si el fútbol Fuera a balón mano Pues a Keche sería Joder Uno de los mejores Jugadores del mundo Porque Tú lo sacaría Para la falta Para los corners Para el balón parado En asfalta Punza a la Keche Y después lo quita Pero Pero claro Al final Te aporta Muchas cosas Porque a balón parado Y de disparo Pues puede ser De los mejores Del fútbol español No digo ya de la segunda Sino del fútbol español Sin duda Pero el resto de cosas Obviamente Pues Te resta Muchas veces Entonces pues Es un jugador complicado Es decir Yo ahí en ese sentido No es que defienda Galitano Pero Lo viví aquí también Con Cervera Que Al final Es ese tipo de jugadores Que Te queda esa sensación De que tú dices Tienes que jugar más Pero después cuando juega Porque pasó contra el Girona Que En la ida Que Queche Es que tenía que jugar más Y en la vuelta La primera jugada La primera jugada Quedó retratada Con el gol Ahí está Por eso te digo Que Lo que a Quecher te da A Quecher te lo quita Así que Pero bueno Pero bueno Y ahora Nos vamos a los extremos puros Tenemos a Janis Tenemos a Franchu Y tenemos a Corpas Esto como 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 extremos puros Yo creo que Franchu lo podemos considerar Como un fichaje Porque el año pasado El pobre Pues no pudo jugar Prácticamente nada Y si es verdad Que lo que jugó Dejó muy buenas sensaciones Lo poquísimo Que jugó Y creo que este año Puede ser un jugador Si se ha recuperado Bien de la lesión Que malas sea así Puede ser un jugador Muy muy interesante Con mucho desborde Y Janis Otro jugador Exactamente igual Que a Quecher Que nos pasó el año pasado Que todos decíamos Hostia Tiene que jugar más Tiene que Y marcó El gol ese Memorable Contra Contra el de Canet Que No vea Todavía estoy yo ronco De gritarlo Y Pero un jugador también Que aparece y desaparece Ya no sé A ver Janis Yo ya lo dije Y siempre voy a decir Que es el típico loco Que necesitas tener En el vestuario O sea ese chaval Tal como te puede hacer La del Leganés Como me acuerdo El día de las palmas Ahí en Ipuruba Que el tío Nos la estábamos jugando Quedan siete minutos Y iba tan revolucionado Que se dejó el balón atrás Y nos montaron la contra Entonces También Como dice Como Maquete Tanto te da Tanto que te quita Entonces Franchu Yo creo que Es capital ese chaval O sea El desborde Y las ganas Que tiene por encarar Y tal A veces supongo Que nos penalizará Pero otras nos dará Y creo que nos dará mucho Y luego Corpas para mí Yo creo que Mi extremo preferido Mi extremo Bueno Tengo Pues ya creo que Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando Y me estoy haciendo La idea Que ahí dos pósitos No estará Entonces Me voy a hacer De corpas a muerte Porque la entrega Que tiene Y lo que hace Por el Eibar El día del Valladolid Mismo también En Ipuruba Cuando se encaró Con Nacho Creo que fue El tío ahí Levanta a todo el público Entonces Necesitamos jugadores así Y seguro que tú también Piensas que necesitamos Alguien más No sé si será Ese dauda Que dicen por ahí No sé si pagaremos Tanto De dónde saldrá Ese dinero Pero creo que Necesitamos algo más Algo más consistente Creo yo Sí Yo estoy totalmente De acuerdo Igual que Ya cerramos el equipo Los delanteros Que nos hemos quedado Solo Con Quique Y con esto Ya lo de Lo de Lo de Quique Yo creo que Quique es una condena En el sentido de que Cobra mucho Y muchos años Se le ha intentado En casquetar A algún equipo Y no lo En casquetamos Porque cobra Muchísimo dinero No lo tenemos ahí Para toda la vida Que ojo Esto es La La dos caras De la moneda De precisamente De los fichajes Que hicimos en el deportivo Edo Espósito Está como encarcelado Por así decirlo Porque se quiere ir Pero tiene un contrato Que tiene que cumplir Y Quique Queremos que se vaya Pero no se va Porque cobra mucho Es decir El fútbol es así Es decir La 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 oferta La oferta Y la demanda Y esto es lo que hay ¿Sabes? Pero bueno Obviamente Además tú ves Las bajas del equipo Joder Y ves Que se han ido Pues Tres centrales Y Y Tres delanteros Pues obviamente Delanteros Tienen que venir Porque además Se ha ido Llorente Se ha ido Fransol Y se ha ido Blanco Lecho Que se ha rumoreado Que puede ser que vuelva Blanco Lecho Que se está forzando Para que vuelva Yo espero que no Como suplente sí Claro Claro Eso Hombre Es un tío Es lo de siempre Lo que me hablan muchas veces Que briega Que batalla Pero bueno Está claro que Yo creo que Yo en un mundo ideal De color y fantasía Bueno Hay que decir Que tenemos 20 fichas 20 fichas De las cuales Puede ser que Que caiga Yo por mí Cristian Podría ir fuera Y Quique Podría ir fuera También Entonces Ya ahí Tendríamos 7 fichas Y yo creo que Mínimo Dos centrales Hay que fichar Mínimo Un tío del centro Al campo Hay que fichar Y mínimo Pues dos delanteros Y un extremo En un mundo ideal Digo yo Yo delantero Ficharía A un delantero Tanque A un delantero Grande Porque se ve Que es lo que le gusta A Garitano Y Y a un delantero Más habilidoso 9 pues Que pueda caer Más a banda Que tenga más movilidad Que Porque Si tú metes De 9 Yo los partidos Que he visto De 9 Como única referencia En punta estoico A mí me gusta más Por detrás Como segunda referencia Cayendo a centro Que nadie lo espere Es decir Además Lo de gastar menos Y Me parece más interesante A mí La verdad Y no te quedarías aquí Que por si Acaso A ver si está La temporada A mí es que Por si acaso De las oportunidades Es que El cabrón Marcó el año pasado El cabrón Con todo el respeto Que A mí es un tío Que me cae bien Que marcó El primer gol El año pasado En el EI Año que Zapico Y Y Y el nota Y el nota Marcaba un gol Nada más Un delantero Que yo No Es que no jugaba de extremo Será encontrar sitio De extremo Que Que no Yo creo que ya Oportunidades ha tenido Todas que había en el mundo Y más Además que yo Yo es que Yo creo que lo comentaron El canal alguna vez Lo que más me indigna Es que Después llegan los descansos En gol TV Se lo que vas a decir Pones los highlights De los mejores goles De Kike Y tú Unos golazos Que tú dices Pero esto como mierda Este hombre Abarca estos golazos Ha fallado sin portero Ha fallado de todos los colores Podrías hacer Los highlights De los 10 mejores goles De Kike Y después Las 10 mayores cagadas De Kike En el EI Ya está Es que tío Es que tú dices Me cago en la mada Tío Hay un go con el Almería Que se va del portero Se va de defensa Va todo el mundo Además lo sienta todo el mundo Pa, pa, pa Sí, sí Goles de golpeo Vamos Goles de regate Yo esto que es tío Yo creo que es el peinado José Carlos Desde que se quitó Ese corte Es eso Ha perdido la fuerza O algo Pero no Ah, como colas Como colas Hostia tío Yo que sé tío Pero bueno No sé Al final nos quedaremos con ello Es decir Esto es como todo Y no sé si Con Con Viendo también La trayectoria De 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 Garitano Lo quitamos de extremo Y lo metemos Lo quitamos de delantero Perdón Y lo metemos de extremo Porque esta temporada Cuando ha jugado Ha sido de extremo No ha jugado Yo creo que ningún partido Lo ha jugado de delantero Es verdad que el año pasado Teníamos Overbooking En el centro De delantero centro Pero Pero bueno No sé Yo este año Esta plantilla Obviamente Pues queda Un mundo Queda un mes y medio Vamos Para fichar Pero este año Lo que si veo Es que Va a ser Muchísimo más difícil Que el año pasado Ascender Joder Porque Aparte de que Los equipos Que han subido De primera red Y con todo mi respeto A los que estaban El año pasado Tienen más caché Tienen más cartel Tienen más posibilidades Económicas Aunque no son aviones Pero bueno Pero Pero los que bajaron El año pasado Eran equipos Muy humildes ¿Sabes? Que si la Morevieta El Sanse Al fin y al cabo Son equipos Pues Pues Con Con menos cartel Y demás Porque al final El Sanse Pues tiene unos pedazos De jugadores Pero Te lo está pidiendo Continuamente El primer equipo Y no los puede No los puede trabajar bien Al margen de eso Hay equipos Que Por ejemplo El Málaga Está haciendo Un equipazo Bestial Los que han bajado Son equipos Que son aviones Que van a buscar El ascenso Porque el Granada Es que el año pasado Lo metió del Granada No es que fuera Mantenerse en primera Es que era Entra en Europa League ¿Sabes? Un equipo que hace dos años Estaba jugando Europa Y es un plantillón Que es verdad Que se le ha ido Mucha gente Y se le va a ir Mucha gente Pero bueno Va a seguir manteniendo Un muy buen equipo El Alavés Está haciendo Un equipo Descomunal Está fichando Para mí el Alavés Este año Es el Eibar El año pasado Está haciendo Muy muy buen equipo Entonces pues Obviamente La cosa Va a estar bueno Y el Levante Pues fíjate El Levante Que todavía tiene Que es verdad Que el otro día Dijo Nasti Que hay jugadores Que se quieren ir Pero que tú Los vas a entrenar Y no te das cuenta Obviamente Campaña se va a ir Porque hay más campañas No suena ni para los equipos De perfil bajo de primera Si no suena Porque además Gana 3 millones de euros neto Tío Campaña Es decir Pero vamos También te digo que Estuani Ganaba eso Y saquearon el Girona Todos estos años Así que Que al final Esta gente Con Con La subvención Que te llevas Cuando bajas Y todo el rollo Tienes el músculo económico Bastante desarrollado Entonces Pues por eso digo Que este año Nos tenemos que mentalizar Que la segunda Va a ser Muy 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 difícil Yo La verdad Que en este sentido Poco a poco Te he de decir Que estoy viendo Un poco más clara La cosa Porque veo un Cartagena Que se está quedando Un cuadro Veo un Málaga Que me ha fichado Fransol Que el año pasado Entre lesiones Y no vamos a decir Que son lesiones Tampoco nos dio mucho Veo un Esteban Burgos Que siempre Cada temporada Parecía que sí Y es que no Entonces No sé si Si va a ser Tan potente ese Málaga Luego el Levante Está teniendo problemas Para fichar jugadores Porque tiene que dar salida Granada también Más o menos está igual Pero tiene un equipazo Que el Levante También tiene un equipazo A la vez Lo has dicho tú Yo creo que va a estar seguro Ahí arriba Y luego ya Pues los equipos Que apuntan Maneras que van a estar Y no van a estar Pues a ver si estamos Nosotros ahí Y que no nos pase Como el Leganés Que hizo una primera temporada Después del descenso Espectacular Y luego la segunda Pues ahí Lo que sí que me da miedo El Levante Que tiene a Nafti Y me parece un muy buen Entrenador para la segunda Y por parte de Leibar Por sacar algo así Que digamos Que me gusta Y que la gente Pues se agarre a ello Es que Yo creo que César Palacios Ha detectado muy bien Los problemas Teníamos problemas arriba No marcábamos mucho Solo con Stoico Si no era un delantero Era un extremo Era un media punta Entonces se han echado A todos los delanteros Parece que a lo mejor Como dices tú Viene Blanco Lesuc Ojalá Esto se ha puesto a personal Consigan la cesión De Borja Garcés Que me parece un delantero Con mucha movilidad Y con mucho olfato de gol Y luego también Nos hemos cargado La defensa Porque sí que es verdad Que a Leibar Le llegan tres veces Y le marcan seis goles Entonces Por esa parte Creo que lo tienen bastante claro Y luego la banda izquierda Que tanto nos gustaba José Carlos Nos tenemos que lamentar Por esas bajas Pues también la han reformado Entonces No sé Yo creo que lo tienen claro En el Leibar No con nuestro amigo Atienza Que la verdad La han cagado Lo vuelvo a repetir Ni olvido ni perdón César Palacios Entonces No sé No sé José Carlos Cada día Me surge un poco más De optimismo No sé porque se acerca Porque se acerca A la competición Y tengo ganas ya De ese día contra el Tenerife O qué O si también le vamos a robar Al Tenerife A Corredera No sé Ojalá Ojalá No sé Pero no va a ser fácil Estaba mirando Mientras hablaba contigo Guillo Los fichajes del Málaga Y el Málaga Ha fichado A Rubén Yáñez Del Getafe Y a Manolo Reina Es decir La portería La tienen muy bien cubierta Ha fichado A Esteban Burgo Que vale Pero ha fichado A Jonás Ramallo Que tiene bastante experiencia A Unai A Unai Bustinza A Cristo Romero A Juan Fran Moreno A Alei Feba A Alei Gallar ¿Sabes? Con fichazos A Fran Sol Y a Rubén Castro Es decir Yo creo que Rubén Castro Se tiene que acabar ya la pila Tío No Es que Es que te tiene que pasar Como a Llorente Como nos ha pasado A nosotros Tío Es que no me jodas Pero es que el cabrón Fíjate la cantidad de goles Que marco el año Sí tío Es que es una locura Es que lo caza a todo Lo caza a todo 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 Además es que eso Es pura intuición Es máquina Es que es muy bueno Tío Si yo no sé Si yo no sé aún Como les anularon el gol Aquí en Ipurua Cuando estábamos jugando Con uno menos Que el cabrón Y digo No puede ser tío Que siempre ¿Sabes eso que dices tú? Es que va a estar Y está Y está Y nunca falla Y el penalti Te lo marca No lo falla O sea Es Bueno Es Rubén Castro Por eso digo Que al final Hay más equipos Que obviamente Después de estos equipos Porque el año pasado Tú veías la plantilla Del Huesca Y tú decías Madre mía Qué plantillón Y después el Huesca No llegó a nada Y bueno Que después hay muchas plantillas Que se van cayendo Pero bueno Que el año pasado Yo veía que Que eran el Eibar Y cuatro equipos más Desde principios de temporada Y este año La terna se abre más Que después A mitad de temporada Van a quedar cinco o seis Vale Pero Y que también Tenemos que acostumbrarnos Que lo del año pasado Fue un milagro En el sentido de que había Tres equipos tan destacados Durante toda la temporada Que normalmente en segunda Hay un pelotón de seis o siete Que están todo el tiempo Dándose hostias Hasta el final de liga Pero Pero bueno A ver Yo creo que Lo más importante Para los armeros Es volver una ilusión Aquí Porque La hostia Del año pasado Ha sido terrible Es decir El El guantazo Todavía duele Lo vivió En En Alcorcón Yo Creo que Vamos Creo no Eso no lo voy a olvidar Yo en mi vida Pero en mi vida Vamos Y Bueno Pues al final Aquí yo Este tipo de cosas Yo Pues Llevo toda la vida Siendo de un equipo Que es el Cádiz Que Hemos vivido De esta Pues 36.000 Y Y te pega Te pega Un mes La lona Diciendo Hay que ver Cádiz El año que viene No sé qué Y al final Pues empieza la liga Resetea Y ya estás loco Por ver a tu equipo Por volver a animar Y porque a la más mínima Y porque a la más mínima Pues Pues Todo el mundo Se enchufe Obviamente Lo más importante Para mí va a ser Que los primeros partidos El equipo Corresponda El equipo Pues gane De la cara Y juegue bien Y Porque como Desde el principio Empecemos a trancar Esto va a ser Un Viacruz Y Sí porque no empezamos De cero Y como La mitad De la gente Bueno ya está Con el run run Todavía garitano Que se entiende Porque yo lo tengo Yo me voy A veces cuando pienso En Eibar Digo ya suficiente Me han dado Con las camisetas De este año Como O sea Yo digo Me compro una Me pongo El número De Atienza Me lo joden Sabe la tercera equipación No puedes comprar Y dices Pues bueno Y llegas Y dices Joder Si seguimos con garitano Lo hará bien No lo hará bien Pero ya no es eso Sino el sentido De la gente Respetará Si perdemos dos partidos Como esta última temporada Al principio Y luego arrancamos Será el mismo ambiente Será la misma ilusión Iremos tanto al campo No sé Yo seguro que sí Y tú bueno Seguro que también José Carlos O sea Pegarte los mil kilómetros Para ir a Puruba Nadie te los va a quitar Y esa ilusión Que tú tienes Pues ojalá la tenga Todo el mundo Pero entienda la gente Que diga Pues hasta que no me demuestre No vuelvo Pues bueno Pues hazlo si quieres Pero Yo lo que digo siempre En este tipo de situaciones Es que lo importante Es no restar Es decir Tú puedes no aportar Yo veo muy bien Que tú no aportes Que tú digas Que yo Yo no tengo ánimo Ni tengo Ni tengo Yo que sé Tengo ganas De De eso De animar Y de estar con el equipo Me parece muy bien Me parece súper respetable Pero para mí lo importante Es no restar Tío No mete mierda En el ambiente Ahí está No coge a la más mínima No, pues esto No sé qué Todo está mal Todo No, Kiyo ¿Sabes por qué? A mí también me pasa En redes sociales En comentarios Que tú ves cosas Kiyo Que está claro Que tú A todos Le puedes encontrar Los tres pies Al gato Obviamente Es decir Tú coges Y tú dices Kiyo Hay que ver este Que no sé qué Pero a mí Kiyo A mí Se me sacan comentarios De cosas de contexto ¿Sabes? De tú Es que tú has dicho No, Kiyo Es decir Que os digo lo que yo pienso Y lo que opino Es decir Y yo soy el primero Que tengo mi opinión Sobre Garitano Que ya muchas veces Lo he dicho aquí Y que yo no soy Un soldado de Garitano Ni mucho menos Es decir Que yo No me parecen nada bien Muchas cosas que ha hecho Garitano Pero bueno El entrenador de Leiva Pues lo que hay Kiyo Hay que animarlo Hay que apoyarlo Y punto Es como Yo que sé No me gustaba Toño Y lo tenía que animar Porque es mi jugador Y es lo que hay Pues cuando ya termina Cuando ya esto Pues estoy igual Es decir Ahora mismo Es nuestro entrenador Pues a muerte Y ya está Intentar Kiyo Yo veo muy bien Que haya gente Que esté radicalmente en contra Que es más Vamos No quiero Anunciar No quiero hacer spoiler Ni quiero hacer nada Pero Muy pronto Van a tener voz Aquí Gente que está Enfadada Con La situación actual Ese día tendrás que poner pitidos ¿No? Cuando hable la gente Filtrando ahí Ahí también Ahora Espero que No se me echen en contra Encima Los del otro bando Es decir No es que esto Porque claro A mí todo el mundo me dice Que no Que yo soy muy tibio Con Garitano Que soy muy tibio Con el otro Y con el otro Que vamos Que mucha gente Me dice que no Es decir Que esto Que esto es como todo Y que cuando tú Te pones aquí Te pones obviamente Es decir Si tú y yo No tuviera el canal de YouTube Pues a mí nadie me diría nada Como el otro Pero bueno Pero bueno Que eso Que vamos a intentar Lamernos la herida Durante estos dos meses Y empezar ya el mes que viene Que ya queda un mes Empezar pues Con el contador Con el cuenta kilómetro a cero Y sin Sin tener la mochila Cargada de piedra Y vamos a intentar Apoyar a todo el mundo Y que se vivan pues Momentos tan maicos Como ya digo que Yo por ejemplo Lo que viví Contra el Tenerife El partido ese A mí no se me va a olvidar la vida Igual que no se me va a olvidar la vida Yo una semana viví Lo más bonito que vivió Siendo de Leiva Fue el partido contra el Tenerife El ambiente Todo el día Todo el mundo La cara de gira Todo Y después vivir La semana siguiente El partido de Alcorcón Que es verdad que El partido de Alcorcón Hasta el partido Hasta el final del partido También fue un recuerdo Es decir Yo el día que eché en Alcorcón Con la gente de Leiva Eso fue de loco Y verte Cómo llegaba la gente de Escocia La Brava Recibía el equipo La de gente Nos juntamos Esperaba el autobús Eso fue Eso fue de loco Tío De loco Entonces pues Vamos a intentar Quedarnos con eso Vamos a intentar Que la gente Que se enchufó Y que se conectó Pues no se desconecte Yo sé que es difícil Que esto Que es un año jodido Pero Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarse Un poco Yo es que Es que Aparte Como tenemos a Garitano Ya sabemos Cómo juega Yo creo que la idea de Garitano Con estos dos laterales Que tenemos Que ahora es un Tejero Y es un Río Reina O Imanol O sea Vamos a tener dos laterales Muy profundos Con dos centrales Que si son Arbilla Venancio Pues estoy tranquilísimo Si Berrocal Pues está al nivel también Tendremos un Sergio Álvarez Que se pondrá en medio Con líneas de tres Dos tíos bien profundos Abriendo campo No sabemos quién tenemos En el centro Pero Mateus Apunta Que es muy bueno Un Sergio Álvarez Un Javi Muñoz Que es una locura Y luego arriba Si tenemos a Stoico Y un Corpaz Y un Franchu Yo ya firmo Este once Yo ya firmo este once Luego que Evidentemente Como os hablo Tienen que llegar Mil refuerzos Pero ese once Yo ya lo veo bien Y Garitano Con dos laterales profundos Y que corran No como Toño Que pues eso Lo típico Pues me quedo aquí En el bar echando la última Y que vaya Arbilla A arreglarme el asunto Pues ahí estábamos jodidos Pero yo creo que ahora Con Imanol y Río Reina Yo creo que estamos servidos La verdad No sé Ya veremos Y ya pues está especulado Tío Y si Y si Garitano Este verano Se va de viaje Se mete en la marmita Del guardiolismo Y llega Y todo el partido Si metemos el primero Y te ve a Garitano salir Vamos Para delante Todo el mundo Y metemos el segundo Vamos para delante No sé qué Bueno A ver Lo mismo dice Yo soy un tío versátil Se defende Y también se ataca Y este año Va a ver Mi versión más ofensiva Y todos para delante Me conformo Si cae la marmita De Paco Gémez Ya con Paco Gémez Ya mira Como que se dé un roce así Ya me vale Pero joder Viendo las declaraciones De Pachi El otro día El partido De Cala Horra Fue en plan Bueno pues Hay gente Hay mucha gente Que se ha quedado No hay que enseñarle Muchas cosas A los nuevos Y yo Guau Y lo que digo Dice No es bueno Terminar el partido A cero No tiene ningún gozo Hostia Ya ve Ya ve Tío Ya ponemos el listón ahí Ya ponemos el listón Bueno al menos Hemos empezado marcando Que el año pasado La pretemporada Para que el que no lo recuerde Fue dura Mucha gente que no Que decía Es que no lo creemos O sea gente que iba a ver al campo Porque nadie O sea no lo daban por la tele En abierto Pero que se venían duras Y los dos partidos Principios de liga Pues dijimos Bueno Pues la pretemporada Pues la pretemporada Empieza como Y el partido que ganamos Que fue contra el Burgo Ese partido lo ganamos Porque se nos apareció La Virgen María Porque Corpaz quiso Porque Corpaz quiso Además una buena asistencia De Espósito Que Espósito no jugó Ese partido Estaba en el banquillo Estaba ahí A sacar Pero ese partido El Burgo no estuvo Totalmente encerrado Pero totalmente encerrado Y fallaron Los últimos cinco minutos Los últimos cinco minutos José Carlos Yo digo bueno Digo ya está Digo es que A media tabla Digo me conformo Con media tabla Así que bueno Este año Pues los jugadores Conocen el sistema Se conocen entre ellos Y hasta aquí Vamos a ser más optimistas Y ya verás que sí Que este Que este es el año Hay que vender Hay que vender La moto Y si no Y si no José Carlos Pues ya subiremos otro año Pero lo importante Es no defender Yo creo que desaparecer De segunda sería Sería un desastre Desaparecer Efectivamente Desaparecer Segunda Desaparecer Tío Ya cuando bajas Yo que he estado En el Cádiz Ocho años En segunda vez Esta última etapa La anterior también Estuvimos Pues siete Ocho años Eso Yo es que al final Me pongo a echar cuenta Yo este año Hago treinta y cinco Años de socios De el Cádiz Y tengo treinta y nueve Y hago treinta y cinco Y he visto más veces Al Cádiz en segunda vez Que en el resto De categorías Entonces yo de segunda vez Tengo un máster Yo De segunda vez Que te contraten De ojeador José Carlos Para segunda vez Si bajamos Porque los ojeadores De segunda vez Tendrían que cobrar Pollo que Siete millones de euros Porque no había Bicho a tragarte Determinados partes Aunque ya la segunda vez La gente juega mejor Los campos Pero en la época dura Del Cádiz Bueno y de B Iba en segunda vez Pues era barro Lodo Y Y Y es lo que había Pero bueno No No hay que ser agorero Y obviamente Pues el año que viene Vamos a A primera Vamos a Porto A Ahí está Tío Pues no te robo más tiempo Muchísimas gracias Por A ti tío Por el pasito que hemos dado Por esta risa Que nos hemos pegado Que es lo importante Y nada Tien cuidado He hecho los pestillos También De 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 la habitación Del hotel Y Sí Sí Aquí puede aparecer uno Me va a decir Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que te gusta Garitano? Me va a empezar a preguntar Aquí todo eso Pero si solo venía por el chaval Este bueno de aquí Que me habéis dicho Y ya sabes Tráete Tráete unos cuantos niños De allí Interesantes Que Que eso Que Que palacio Picha Ya que te paga Ya que te paga Los viajes a Sudáfrica No te los va a pagar Para Para que estés Y en el hotel De siete estrellas Claro Claro Además le puedo preguntar A Noco La central de Leibar Que es de Sudáfrica Y va a decir Oye Noco Pásame algún contacto Algo que Tú ya eres de aquí Y nos puedes facilitar las cosas Te iba a decir Yo Esta gente todavía No han vuelto a entrenar Si ya han vuelto Si ya han vuelto Si el otro día Subieron Subieron Si no quedaba con ella Si 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 Lo puedes decir El idioma Será chungo Porque yo mi inglés Es modo Survival En plan Supervivencia máxima En plan Y si no Mira Lo suyo Es que ella No haya aprendido español Sino que haya aprendido vasco Esto también Buah El vasco ya Supervivencia absoluta Pero Le puedes decir Un ser modus Y esas cosas Y entablar Empezar bien Y luego acabar rápido Porque ya no sé más O sea que Como ve al vídeo Mi novia me mata José Carlos Tu novia Tu novia Con ella no ha necesitado Hablar en vasco No No Pero me debería aprenderlo Porque Joder Ya después de Seis años Ya tío Que yo Pero yo Yo te juro De verdad Os voy a hacer una confesión A mí me encantaría Hablar vasco Me encantaría De verdad Si a mí me Me dieran un superpoder Yo diría Hablar vasco De verdad Hablar vasco Pero es que Algunos me lo he intentado De De chapurrear Algo Y es que Imposible Entenderme Bueno Y los que hablan vasco Lo saben mejor que yo Que tío Es que O desde chico Lo aprendes Y lo mamá Y demás O después tío La edad que tenemos nosotros Muy difícil Yo me apunté un año A la Euskal Echea Y de Barcelona Y aprendí Pero sí que Dije Joder Mira que Lo he hecho inglés Francés Bueno El catalán También lo hablo bien Pero dije Joder Es que Ya es Los sintagmas El complemento directo Bueno ahora no voy a leer aquí La gente Pero ya lo sabrán Pero me dije Al final de curso Dijo la profe En plan Venga ahora voy a poner Una hoja Que es Cómo se forman Los verbos Tal Estoy en la diarrea mental Que me entro Y dije Joder Digo Menos mal que al final Ya sé al principio Y dimito Entonces A ver si algún año Lo retomo Y tiro para adelante Porque la verdad Que engancha Una vez empieza Se engancha Y es divertido Y es una lengua bonita Tío Que a mí me encanta El vasco De verdad Y ya digo Me encantaría Y me encanta Cuando voy allí Pues yo que sé Las típicas expresiones Decirla tío Porque Porque Me gusta Es decir Cuando voy Me parece Pues No cortesía Pero me parece Que la gente Que me trata también allí Pues que menos Que intentar Hablar Su lengua Es decir Y expresiones Pues eso Gracias Buenos días No sé Pues intentar decirlo Pero Es que intento Intento Incluso el saludo De Don Agualtrapa ¿Qué tal? Pues sortarlo ahí Hablar con esta gente Que me digan Cómo es Para decirlo Pero Pero bueno A ver Yo que sé A ver si También Es que no hay tiempo Para todas las cosas Que quiero hacer en la vida Y Hombre Es que Directiva de Leibar Ojeador Segunda vez de Leibar Amigo de Aritano O sea Tío Y al cargo de Leibar Que El trampolín Para ser al cargo de Leibar Yo lo tengo claro Yo lo digo allí siempre A ver que voy Y dame Dos años Nada más Dame dos años Y me veréis allí Las próximas municipales Ahí está O del Endacari ¿Sabes Vasco? Ya veré Ya veré Poco a poco Poco a poco Es ponerse meta Ahí está Yo me voy marcando Objetivos asequibles Me voy marcando Y ya está Bueno Pues ya me ha dejado Desvaría Ficha que ya Estos últimos Vamos Llevo todo el tiempo Hiciendo tontería Pero estos últimos Diez minutos Ya son de tránsito Al final no me dejan Entrar más Al final no me dejan Entrar más Me prohíben la entrada Bueno Pues nada Aguartrapa Ya Vamos a seguir subiendo Vídeos Ya digo El próximo vídeo De Leibar Va a ser Muy especial Que yo creo Que lo subiré Pasado mañana Y Y nada A ver si Bueno Eso si El Leibar No ficha nadie De aquí A pasamañana Que lo mismo Pues fichamos a alguien Y lo Y lo anunciamos De nuevo Ángel Muchas gracias Y nada Un abrazo Adiós Wartrapa Adiós Adiós Adiós